Todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales, hoy con mi muerto estoy presente ante nuestros muertos y vamos a hacer un brebaje que le va a causar el mal de ojo, pero instantáneamente, al minuto, a la persona donde usted lo vaya a derramar. Esto es muy peligroso, pero muy, 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 muy fuerte, por eso deben de tener mucha, pero mucha precaución cuando ustedes hacen esto. Porque esto es lo que le vamos a causar el mal de ojo, el destrozo a esa persona donde lo vamos a tirar. Vamos a utilizar aguardiente, le llamo aguardiente por Colombia, pero pueden usar, pueden usar vodka, un guaro blanco. Lo vamos a utilizar con 21 anís estrellado. Vamos a ir poniendo nuestro anís estrellado, 21. Ok, lo vamos haciendo en pedacitos porque, a ver si cabe, ahí llevo dos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiún anís estrellado. Vamos a utilizar 21 pimientas negras. Ok, 21, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Vamos a utilizar un picante, un ají entero. Lo metemos a nuestra botella. Después de ahí, vamos a ponerle algo de nuestro muerto. Por eso es importante, otra vez, son trabajos con nuestro muerto. Cualquier cosa que tengan muerto, ya sea caramelos, cualquier cosa que utilizamos de nuestro muerto, lo vamos a utilizar aquí adentro. Vamos a prender nuestro tabaco. Tenemos que tener las velas encendidas negras para ofrendar a nuestro muerto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale bocanadas de humo a nuestro muerto. Vamos a ponerle nuestro tabaco al muerto. Para agradecerle a nuestro muerto de la ofrenda, del trabajo que nos va a hacer con este licor. Este licor lo van a tapar, ¿ok? Y lo van a dejar hasta que las velas negras se acaben. Porque ahí es donde va a estar consagrado nuestro trabajo para dañar a la persona. Ustedes lo tiran y en pocos días ustedes van a ver el destrozo del carro, que le chocó el carro, que le pasó algo a la persona. O si no lo pueden tirar, pueden hacerlo, ¿verdad? Y lo mueven y lo dejan que se absorba todo. Cuando ya esto, ustedes pueden hacerse una bocanada. Y si ven a la persona, la pueden coger en la boca y tirarla ahí mismo, donde ustedes ven a la persona. Pero si no se puede, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar una botellita de esas pequeñitas. Vamos a poner un poco de nuestro brebaje. Y donde veamos a nuestra enemiga o nuestro enemigo, tiramos. Ya sea el carro, ya sea la puerta de su casa, ya sea en el trabajo. Donde usted quiera causarle desgracia a esa persona, lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr. Y usted va a ver que en pocos, pocos días usted mirará el resultado. Esto es cuando la persona tiene una venganza así como de inmediata, como que ya quiero que ese desgraciado le pase algo. Es como lo que vimos en nuestro trabajo anterior a fuego lento. Estas dos cosas le vamos pidiendo al muerto que le cause desgracia, que le cause trastornos en su vida. Tanto de salud, físico, espiritual y mental. Esto también sirve para causarle migrañas a la persona, que le dé mucho dolor de cabeza. Que la persona se empiece a sentir mal. Son rituales muy pequeños, muy cortos, pero que es la base de nuestro ritual. Nuestro muerto. Si ustedes no tienen muerto, ustedes pueden mandarme una foto, pueden mandarme licor, pueden mandarme mis ingredientes. Y yo se los pongo en el muerto para que cuando ustedes van a utilizar el trabajo, sea sumamente fuerte. Así que esto es para causarle mal de ojo a la persona. Es casi de inmediato cuando la persona se va a sentir mal. Va a tener sueño, va a tener pesadez, no va a querer ir a trabajar, porque esto lo que va a hacer es causarle mal de ojo a la persona. Y si es material, lo que va a hacer es causarle destrozo donde usted lo puso. Eso sí, como siempre les he dicho a ustedes, tienen que tener la energía mental. Porque si ustedes no tienen la energía mental, por más embrujos o más conjuros que yo le enseñe a usted, y su espíritu lo está haciendo llorando, que no tiene la fuerza espiritual, mejor no hagan nada. Porque esto es de coraje, de rabia, de ver a ese enemigo humillado a nuestros pies, pidiendo perdón por todo lo que nos hizo. Pero si ustedes van a estar haciendo este conjuro y llorando, mejor no pierdan su tiempo, porque esto es de coraje, de rabia, para destrozar a nuestro enemigo. Así que si tienen un muerto, le compran dulce, le compran de todo nuestro muerto. Y cuando utilizamos nuestros conjuros con los muertos, vamos a utilizar lo que tenga nuestro muerto en camino. Así como mi amiga que trae sus muerticos, ella le trae sus cigarros, su tabaco, su guarito, y así ella le va trayendo sus cositas, porque es lo que le va favoreciendo al muerto. Así que si ustedes también quieren comprar el muerto, ese es otro tema, porque ese es otro precio, ese es otro conjuro, que más adelante les estaremos hablando de los muertos que llegan a nuestro negocio. Así que les deseo muy linda noche, que Dios me los acompañe, y esto mínimo tiene que estar unos 7 días así, 7 días o 13 días para hacerlo con la Santísima Muerte, el número 13, que es su número. Así que por 13 días lo vamos a tener así consagrado, vea que ya está sacando el color del anís, y el color de la pimienta, y el sabor del picante. Así que esto va a quedar un poquito picante, no lo quise partir para que no estuviera muy 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 picante, pero el destrozo lo vas a ver en pocos días. Así que póngase a trabajar con su muerto, no deje tranquilo a ese enemigo que tienes alrededor tuyo, y vas a ver que todo lo que tú logres para el bien tuyo, para tu satisfacción, por el daño que te hizo esa persona, va a ver los resultados así. Así que cualquier pregunta me marcan al 203-509-0813, y yo encantadísima estoy para servirles. Nos vemos hasta el próximo video.